Bueno, pues vamos a, entendiendo bien la diferencia conceptual, ver cómo cada uno de estos conceptos da lugar a un proceso de cooperación social radicalmente distinto. Y vamos a empezar por el punto número uno de comparación y de contraste en nuestro análisis. Punto número uno a la izquierda, donde las leyes escriban que la ley, la ley con mayúsculas, que acabamos de definir, deja libertad para que cada ser humano actúe como desee, como quiera, y aproveche su conocimiento particular, como desee, dentro del marco de la ley. Luego, como la ley es abstracta y general, dentro de ese marco, siempre que usted no mate, no robe, respete los contratos, etc., puede hacer lo que quiera, perseguir los fines que estime de valor para usted, buscar los medios que considere conveniente. Desarrollar el plan de vida que personalmente elija, dentro del marco general de la ley, que nunca se puede violar. Como la ley es abstracta, no da ningún contenido concreto sobre lo que tiene que hacer. Lo único que dice es que usted no mate, que respete la vida, que respete la propiedad ajena, que no estafe, que no engañe, que cumpla las promesas, ven que son normas abstractas, no concreta nada de lo que hay que hacer. Dentro de ese marco, la concretización específica la lleva a cabo cada ser humano. Por eso, la ley, en sentido material, genera un entorno de libertad para que cada uno desarrolle sus potencias personales como estime conveniente, su visión del mundo, sus objetivos, etc. Mientras que el mandato, si por algo se caracteriza, es porque justamente lo contrario, porque no deja libertad para actuar, ni para aprovechar el conocimiento particular. No deja libertad precisamente porque el mandato, por definición, nos constriñe, nos obliga, nos coacciona, nos fuerza a desarrollar el comportamiento que está incluido en el mandato. Si, por tanto, los envases tienen que tener esta altura, según la Unión Europea, estamos forzados a desarrollar y a producir los envases con esa altura. Ya no tenemos libertad. La ley sí, porque la ley era abstracta y no daba ningún contenido concreto, pero el mandato ordena una cosa específica en circunstancias particulares y, por tanto, nos coacciona y nos obliga a hacer eso. La primera consecuencia está clarísima. La ley crea un entorno de libertad, mientras que el mandato destruye ese entorno de libertad. Nos obliga o coacciona a llevar a cabo determinados comportamientos. Punto número dos. Hace referencia a los fines que pueda perseguir cada ser humano. En el caso de la ley, cada individuo puede perseguir sus propios fines. Cada ser humano, cada hombre y mujer, es el que, de manera creativa, busca y descubre los fines que le merecen la pena. Los fines que para él o para ella tienen valor. Y, por tanto, puede perseguirlos libremente, dentro del marco de la ley, como es lógico. Si el fin es asesinar, matar judíos en una cámara de gas, secuestrar gente, estamos violando la ley. Obviamente esos fines son eliminados. Pero dentro del marco de la ley, que como sabemos y acabamos de definir, es muy general, abstracto y se aplica a todos por igual, cada uno puede perseguir el fin que quiera. Por contra, punto número dos, a la misma altura, a la derecha, en el caso del mandato, los fines que se persiguen no son los del ser humano que actúa, sino son los del jefe que manda. Esta es la gran diferencia entre la ley y el mandato. El mandato obliga, constriñe, fuerza a efectuar un comportamiento concreto. Y, por tanto, lo que hace es plasmar una visión del mundo y una persecución de fines que son los de aquel que manda. Y mira lo mismo que el que mande sea Stalin, sea Hitler o sea un parlamento democrático. Se los impone por la fuerza llevar a cabo determinados comportamientos. Y, por tanto, ya no son nuestros fines los que podemos llevar a cabo, sino en el ámbito del mandato, los fines que se fuerzan son los de aquellos que mandan. Y dense cuenta que esta diferencia es una diferencia clave. Y que muchas veces, además, se nos oculta de manera sinuosa. Se nos quiere hacer atractivo el hecho de que el mandato nos coaccione diciendo hombre, es que esos fines son fines superiores, son fines buenos. La santa coacción, como se decía, verá lo mismo el que quiera imponer por la fuerza. Que sea la iglesia, que sea la democracia, que sea un parlamento, que sea Hitler o que sea Stalin. Se impone a través del mandato. Los fines del que manda, del jefe. No de los seres humanos que actúan. Y esa es la diferencia radical que hay en cuanto a los fines entre la ley y el mandato. Y claro, para que nos traguemos la coacción del mandato, es que a lo mejor se ha decidido democráticamente. Y es muy bueno estos fines del mandato porque lo que se trata es de evitar el calentamiento global, por ejemplo, que está ahora muy de moda. O proteger la naturaleza. Siempre se trata de vestir la coacción de una manera atractiva para que la ciudadanía aguante y soporte la bota de la coacción y que se le constriña su libertad y se les obligue a perseguir unos fines que no son los suyos, sino son los de aquel que manda. Y esto vamos a ver que tiene un efecto gravísimo sobre la paz social. Punto número 3. Las leyes, en sentido material, hacen posible la paz social, puesto que permiten que los individuos cooperen entre sí, aunque persigan fines distintos. Entonces, fíjense ustedes la gran maravilla de la ley y de la paz social. Vamos a suponer dos personas con fines radicalmente distintos. Uno es un averchale vasco. Su fin en la vida es conseguir la independencia del país vasco. Y el otro tiene un fin radicalmente distinto. El otro es un facha de fuerza nueva. Su fin esencial es mantener España unida. Pues fíjense ustedes, son fines absolutamente contrarios. En el marco de la ley, como la ley es una norma general abstracta, que se aplica a todos por igual, pero no exige ningún comportamiento concreto, en ninguna circunstancia específica, y permite que cada uno persiga los fines que quiera, en el entorno de respetar la vida, la propiedad y cumplir los contratos, perfectamente pueden cooperar dos personas con fines tan radicalmente distintos como los que acabo de suponer en nuestro ejemplo. Y uno, por ejemplo, el facha puede ser panadero, y el otro, el averchale, puede ser una persona hambrienta. Y el facha puede hacer un pan maravilloso. Pues fíjense, en un entorno de ley en sentido material abstracta, perfectamente pueden cooperar los dos. ¿Cómo? El averchale pasa por la tienda, ¡uy, qué bien huele este pan! Entra, ¿cuánto está la barra? A un euro. Suelta un euro y le dan la barra. Y se va el tío encantado comiendo su barra. Y el facha encantado diciendo, otro cliente más que me ha comprado una barra de pan. ¿Qué hubiera pasado si uno, el averchale, hubiera sabido que el otro era facha y viceversa? O si se hubieran tenido que poner previamente de acuerdo en los fines. Se habría roto la cooperación social. Y eso es precisamente lo que sucede, punto número tres, a la derecha, en relación con el mandato. En el caso de la sociedad basada en mandatos, es imprescindible que un fin concreto o una escala de fines concreta prepondere con carácter uniforme en toda la sociedad y se imponga a todos los miembros de la sociedad. Porque como el mandato obliga a hacer cosas concretas y por tanto materializa un fin que es el del que manda, ese fin se impone a todos. Y entonces lo que era cooperación pacífica entre personas que incluso podían perseguir fines radicalmente opuestos en el ejemplo que he puesto dentro del marco de la ley, se convierte en el ámbito del mandato en una lucha continua por el poder político. Hay que conseguir el poder para plasmar en un mandato mis fines e imponérselo a los demás. Y la paz se sustituye por la violencia y el conflicto, la destrucción y la guerra. Y todas las guerras que ustedes puedan imaginar y todas las violencias y conflictos que puedan pensar desde los genocidios más tremendos hasta las guerras más recientes, pasando por cualquier conflicto o violento que puedan imaginar, una huelga, etcétera, tienen su origen en mandatos. En querer imponer por la fuerza un fin concreto plasmado en un mandato a todos los demás. Porque en el caso de la ley, repito, no hay que ponerse de acuerdo previamente en ningún fin. La ley, en sentido material, simplemente es un marco abstracto que no obliga a efectuar ningún comportamiento concreto y ninguna circunstancia específica y, por tanto, permite que cada ser humano busque los fines que considera adecuados y coopere pacíficamente en esas relaciones abstractas unos con otros, aunque sus fines sean opuestos. Mientras que en el caso del mandato, con carácter previo se fija un fin que es aquel del que manda y se impone a todos por vía del mandato. Y entonces, claro, toda la fuerza de todos los seres humanos está a tratar de hacerse con el poder para, primero, defendernos de los mandatos ajenos, de los fines que yo no comparto y, en segundo lugar, tratar de que sean mis fines los que se impongan a los demás. Luego, si ustedes quieren una sociedad pacífica, hay que ir a una sociedad estructurada en leyes, en sentido material. Si quieren ver una sociedad violenta y conflictiva, será una sociedad basada en mandatos.